Hola amigos, aquí de nuevo para presentarles otra de mis creaciones. Este es un arco modelo Flatbow, de un metro 65, es relativamente suave, es de 18 libras, vamos a probar que tal esta. También tiene, está con el agarre con cuero, es un trabajo muy bonito. Bien, vamos a probar. Gracias. 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 Gracias.